El Luzo Candela Estamos grabando en vivo, señores Y vamos a enviar los saludos en especial Porque ya hay comunicación de internet Ahora necesito que ya todos están Grabando en vivo Lo que son la tecnología Hoy en la actualidad, ¿verdad? ¿Cuándo iba a pensar uno que Ibas a grabar en vivo en tu cell? Mira, saludos para la gente de Chicago Y la gente que ya nos da Viendo en ese momento, es una buena foto Gente que ya está Al momento que lo prendió El señorable amigo Octavio Luego luego a 120 personas Saludo Pancho Saludo a su amigo Pancho, la gente de la Nueva de Sacualco Vamos a ustedes Al respaldo de El Mundo Solidero, todas partes de la República Mexicana Mañana estamos, primero de hoy En San Martín de Espenduca Estaremos con su dios en sesión Patilla Mañana estará también Sonido Superchale Dejado Esperme Estamos en los 15 años Mañana primero dios Domingo estamos en San Mateos Cajatipas Allá exactamente por la zona de Toluca Sensación Patilla también porque fue celoso Dejado Chiva Mayor Y su voz en su voz de tensión de noche Pobres, después de ese tema Viene la participación de la nueva agencia Sonido Pancho Tupito Saludar cordialmente para la gente amante de la música de Colombia Esa es la primera cumbia frostosa Uno de los temas Que siempre yo quise tener Para presentárselo a mi público Porque son de los estilos Y prácticamente yo me refiero mucho a la cumbia cordionera Honor a quien no lo merece Señoría Mayen Me la ganó De hablar Yo la conseguí después de dos meses Que salió una vez Pero bueno Jóvenes Vamos a bailar El tema nos dice Este es el acordeón Del chamoco Agarra su pareja No se van a arrepentir de bailarla Y vienes con tu novia Saca los mejores pasos Es el momento Mira te vas a discutir la neta El paso dominguero Que le pensabas Presentárselo En los 15 años de tu prima Sácalo ahorita Te lo recomiendo Te vas a decir Se llama La cumbia Acordeón Del diablo Venga sabroso Échale Qué bonito acordeón Esto para el príncipe El veneroso El Jorge Broso Con la sensación latina Está para Tommy El barril Vale Esos peoncitos Todo el barrio Mario Bielfot Qué bonito acordeón Pero como me gusta Como comienza Esta cumbia tan acordeónera Mira Aquí va Sabroso Échale Échale Esta es una cumbia frastosa Soy Soy La banda solidera De Guatepe Barrio Bajo Soledad Spermien Con Freddy Es el tinto solidero Con el comando Spermien Organización Piratas de la Salsa San Pancho San Pancho de Guasva San Pancho de Guasva ¿Cómo dicen? Qué chulo acordeón Este acordeón fue tocado con los pies Suave Suave Ese patoflut Hasta los leones del asfalto Que por fin los solideros Allá anda mi tocayo El oso Echale Venga el acordeón Venga el acordeón Venga el acordeón Venga el acordeón Sur el acordeón Llego los papeluzos Son los cinco Barrio Barrio Que se lo hace Latina Barrio Barrio Tres Echale Todas las barrio Humilde Barrio Barrio Sincero Barrio 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 El famoso Gilman y Silva Deportián Soledad La Coraza Chocallo Estaba El Chabelo El Golas El Calaco Y el Domi El Gigantón Alvin La del Barrio del Carmen Soy Cumbia Fronzosa Otro cachón Saluda a los Freddy Veniendo a los Diablos Para mi sacamos los 15 de Cuernavaca Acá nos vemos en el Carmen Regresamos al Carmen Veniendo a los Diablos Los Pichurcos Esa Pichurco es travieso Échale mi travieso Dime lo que me gusta Esa copiota Mira Ahí va Así Los Amigos Leo El Papi Mati Mata San Pablito Oscotefec Ahí está Policarbo Cayo Mira La gente de Aticeto Molina Acá sus hijos Ahora mira Esa cum es de lucho Miguel Molina Colombiano Gracias Colombia Esa cum es de lucho Cantillo Un gran cantillo Pura cortazote Ahí está Por el Chabelo Lucas Tombi El Caldaco Ami Ale Angélica Cómo dice Ahí está Por el Zapia El Barrio de Carmen Ahí está La gente de Colombia Mira el hijo de Mariceto Bolina ahí están los colores de tu país mira, amarillo azul y rojo le llegan los bajos del Carmen los bajos de San Juan a la Virgen y sus naciones Pueblos Azteca las bendiciones ya saben en la cordón de Chabuco ¡Soy! ¡Echelé está haciendo su machín! ¡Qué bonito baila la gente! ¡Mira! ¡Echelé! ¡Cóngel! ¡Votras cabrón! ¡Con plazos de la canción! ¡La cumbia de los berlines! ¡Todos los espadrosos de la salsa! ¡Ándale! ¡Qué bonito acordeón! ¡Qué chulo acordeón! ¡Colombia! ¡Nos vemos en el carro en el centro de los baños con los 15 de Cuernavaca ¡Regresamos a mi segundo barrio! ¡Soy! 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 ¡Ándale! ¡Ese pedacito fue tocado con los pies! ¡No se lo pregunten a Alfredo Gutiérrez! ¡Ajá! ¡Ahora les va a tener el sonido de Arcaguiris! ¡Vamos! ¡La gente VIP bailando! ¡Mira! ¡Aquí a mi iba Chiba Mayor! ¡Esa es la cumbia Diabla! ¡El acordeón del Diablo! ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy un palaguetes de Pito! ¡Discos Benji! ¡La señora Chabelita! ¡Y para discos Juanito! ¡El último acordeón dice! ¡Ya se alcanzó en la güerita! ¡Ah no! ¡Echale! ¡Sabroso! ¡Qué bonito acordeón! ¡Que viene el sonido Pancho Decefito! ¡Hermano González! ¡Y su nuevo locutor! ¡Robin! ¡Rezviguerreco! ¡Robin el amigo! ¡Locutor! ¡Ese ha servido Pancho! ¡La nueva imagen! ¡Hermano González! ¡Echale! ¡Ya llegó la triple A! ¡Aisa, dale! ¡Romoso! ¡Aveja! ¡Romoso! ¡Qué brazo! ¡Gracias! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va!